...picante porque anoche, sí, todo mal, la gata enfrentada al chino, se metió furia y esto pasó, mirá. No tengo por qué no mirarte cuando vos me mirás todo el tiempo. Yo te miro por linda, no te miro por... Bueno, yo te digo que sos una hermosa mujer, así que nada, es eso. Que no te sientas, mirá. Cuando estemos afuera nos vamos a conocer mejor y vamos seguramente a, no sé, tomarnos algo. Claro, seguro. No te voy a mirar más si te sentí mal, pero no te miro por cosas. Gracias, sí, dale, por favor. Sí, porque en realidad no somos... Ay, bueno, todo te molesta, furia. No, no me molesta, eso es lo que decís vos para que la gente piense que me molesta. No le digo nada a la gente de vos. Vos no me molestás. No he dicho una palabra de vos. Usted no me molesta, señorita. Yo te defendí de los colores. Todo el tiempo quiere en cámara la... Ya vas a ver los videos que no hablo de vos. Vos no me molestás. Yo no digo nada de vos, ni me meto por vos. Bueno, te agradezco, muchas gracias, en serio. Sabés lo que no vine a hablar mal de ninguno acá. Perfecto, te agradezco. No me interesa. Te agradezco por ser tan buena gente. Vos jugá como jugá vos y yo estoy paseando. Gracias, gracias. Gracias. Yo no hablé de nadie, así que estoy tranquila. Por eso te digo. Yo tengo un trabajo afuera, tengo una foto. Bueno, no, pero no trají verse porque no te dije que hablase mal de mí. No, por eso te digo. Entonces, no hace falta como expresarlo. Bueno, ya está. Si a vos te molesta que yo por ahí te mire, no, ¿qué querés que haga? Me voy a tener que dormir afuera. No, disculpame, la casa es para disfrutarla. Bueno, la voy a seguir disfrutando hasta que me quiera. Me parece perfecto. Claro. Es hermosa y la podés disfrutar todo lo que quieras. Por supuesto. Gracias. Gracias.